El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en la que un estímulo que desencadena una respuesta biológica se combina con un nuevo estímulo que luego da como resultado la misma reacción. El trabajo más famoso de condicionamiento clásico fue realizado por Iván Pavlov en la década de 1890. Durante este tiempo, Pavlov investigó mucho sobre los procesos digestivos de los perros. Un día durante su investigación, Pavlov notó que los perros comenzaban a salivar en presencia del técnico que normalmente los alimentaba. Se preguntó si el técnico era un disparador que estimulaba una respuesta asociada a la comida. Para averiguarlo, construyó un experimento que le permitiría medir la producción de saliva de un perro. Primero, sirvió la comida al perro. Luego, sirvió la comida mientras tocaba los sonidos de un metrónomo y repitió el proceso varias veces. Finalmente, retiró la comida y solo tocó el metrónomo. Los perros comenzaron a salivar en respuesta al metrónomo por sí solo. Pavlov concluyó que si un nuevo estímulo estaba presente cuando se le daba comida al perro, entonces ese estímulo se asociaba con la comida y provocaba la salivación por sí solo. Cuando publicó sus hallazgos, Pavlov llamó a la comida un estímulo incondicionado, porque sus efectos en el perro no eran aprendidos. En cambio, desencadenaron una respuesta incondicionada, que sucedió de forma natural y completamente fuera del control del perro. El metrónomo es al principio un estímulo neutro. A través del proceso de emparejamiento repetitivo con la comida, el perro aprende a conectar los dos. Esto significa que el estímulo neutral se convierte en el estímulo condicionado y la respuesta a eso en una respuesta condicionada. También informó que 1. El aprendizaje se producía con mayor rapidez cuando el intervalo entre el sonido y la aparición del alimento era breve. 2. La saliva producida por el sonido difería en composición de aquella producida por la comida, lo que significa que la respuesta condicionada no era una réplica exacta de la respuesta incondicionada. 3. Si bien existen varias formas de condicionamiento, como el condicionamiento hacia adelante y hacia atrás, el condicionamiento clásico no puede crear un nuevo comportamiento ni usarse para el entrenamiento, sino que desencadena respuestas biológicas involuntarias. 4. Podemos deshacer casi por completo el condicionamiento. Esto sucede a través de la extinción, cuando presentamos repetidamente el estímulo condicionado en ausencia del estímulo incondicionado. Entonces, ¿qué ocurre dentro del cerebro? Cuando un perro ve la comida, las señales de los ojos y la nariz estimulan el cerebro, que activa las glándulas salivales para secretar saliva para ayudar al perro con la digestión. Cuando un perro escucha un sonido, los oídos envían una señal al cerebro, mismo que toma nota, pero no tiene por qué activar algo. Cuando los dos diferentes procesos neurológicos se activan simultáneamente, se producen nuevas conexiones sinápticas entre el estímulo auditivo y la respuesta conductual. Con el tiempo, estas sinapsis se fortalecen, de modo que solo se necesite el sonido para activar el camino que conduce a la salivación. Puedes probar este ejercicio de clase popular. Encuentra a un amigo. Siéntate y relájate durante dos minutos. Luego, permite que tu compañero verifique y registre tu pulso. Luego, tu compañero golpeará un lápiz en el escritorio cinco veces. Inmediatamente después, párate y salta sobre una pierna durante 30 segundos y luego revisa tu pulso nuevamente. Repite el proceso cuatro veces, haciendo que tu compañero registre todos los datos. Después de relajarte por quinta vez, tu pareja tocará el lápiz cinco veces como de costumbre. Ahora, en lugar de levantarte para hacer ejercicio, solo revisa tu pulso. Si el condicionamiento tuvo éxito, tu pulso aumentará, incluso sin hacer ejercicio. ¿Qué piensas? ¿El condicionamiento clásico siempre funciona? Si es así, son los comerciales una forma de manipulación mental, por lo que debemos limitar la publicidad en espacios públicos. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Gracias. 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 Gracias.